Bueno, aquí mirad, el arrocito con cangrío. Arroz con cangrío. Ay, mirad, qué rico. ¿Qué os parece? Rico, ¿eh? Buenos días. Bueno, buenos días, son las 1 de la tarde. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, primero que voy a hacer... voy a lavar este pimiento, que tengo que dar más de bonito. Que lo voy a hacer. Que hace mucha calor. Vamos a hacerlo, que hace mucha calor, mirad. ¿Veis? Mirad qué pimiento más bonito. Pues vamos a hacerlo. Voy a lavarlo primero, que es el arrocito. Para mí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a calentar la carmela. La carmela. La carmela. La carmela. La carmela. Vamos a calentar. Voy a poner esto, ¿por qué? Mientras que se me calienta esto. Pues mirad. Voy a preparar el tomatito. Que voy a hacer... un montón de tomate. Fritito. Esto por aquí. Todos los tomates que vi. Este está durillo. Este también. Pues esto, vamos a caer ya. Pues para hacer tomatitos fritos. Vamos a hacer tomatitos fritos. Esto ya empiezo a humear. Bueno. Ya lo vamos poniendo que se vaya haciendo. Y ahora este tomate. Lo ponemos a la pastora. Aquí lo dejo. Aquí voy a poner el asa. Voy a quitar esto. Lo dejo humo. Humo, humo, humo. Vamos a dejarlo aquí. Aquí todo es para lavarlo. Voy a ver si tengo un pimentillo rojo. Que no me acuerdo si lo tengo o no lo tengo. Ay. Que luego me decís que no te vemos. Que no te vemos. Y es verdad. Y es esto. Ay, mira tú por dónde. Aquí hay un pimentito colorado. Mirad. ¿Veis? Este pimentillo rojo. Lo voy a lavar también. Este lo voy a echar. ¿Sí? A trocilla. Ahí. Con el tomate. Y lo voy a hacer. Ahora hacerlo. Con el arroz. ¿Sí? ¿Qué notas nuestros tomates? Madre mía. Qué tomates. Qué hermosura. Por Dios. Mirad. Qué tomates. Mira. Nuestros tomates de veras. De Almería. ¿No? De ahí. De Almería. Lo mejor. Del mundo entero. Bueno. Vamos. Bueno. Os voy a contar. Ayer me fui. A dar un paseo por los ojos. Aquí le decimos. La fuente de la bicha. La fuente de la bicha. ¿No? Pero hoy. Bueno. Mientras que lo cuento. Os voy enseñando. Pero hoy me he ido por Granada. Y he hecho un vídeo. Precioso. De toda la calle. Del paseo de los tristes. Y ahí os cuento. Por qué le llaman. Paseo de los tristes. Y todo. En la calle. Y aquí sí que no exagero. Aquí sí que no exagero. Y mi hijita. Además las vayas. Las vayas a ver. Porque está. Es una calle que está debajo de la Alhambra. Y es la calle más bonita. Pero del mundo. Eso sí que está. Está dicho que es la calle más bonita del mundo. Que pasa en esta calle. Pues mirad. Esta calle. Era la que iba. Para los entierros. Para ir al cementerio. Por eso le llaman el paseo de los tristes. Pero su nombre es Carrera del Darro. No. Bueno. Ya os lo diré que calle. Que no me acuerdo yo ahora mismo. Es algo de Darro. Es una calle. Es calle del Darro. Pero. Así o no es. En fin. Ya os lo diré. Igual que este calle. Este llama. Pero su nombre. ¿Eh? Es que porque todo el mundo la conoce. Paseo de los tristes. ¿Eh? Paseo de los tristes. Ahí me llevaba mi abuela de la mano. Para ir para el avellano. ¿Eh? Me llevaba a mi abuela de la mano. Allá al avellano. A donde vivía. Porque ella vivía en el avellano. Es una calle preciosa. Ya os la voy a enseñar. Esa calle. Tiene. Pintura renacentista. ¿Eh? Tiene pintura renacentista. Y. Hace poco. No hace mucho. Bueno. Unos niños. Que las descubrieron. Porque. Se pusieron a limpiar la fachada. Y descubrieron que había fresco. ¿Dónde llaman? Fresco. A las pinturas. Esta. Y es preciosa. Y es preciosa. Tiene las calles. En las fachadas. Tiene unas pinturas preciosas. Una está. Muy. Muy bien conservada. Otra ya no tanto. Porque se ha caído. La de esta de la facha. Pero están muy. Con todo eso. Están muy bien. Muy bien conservada. Muy bien. Pero muy bien. Muy bien. ¿Veis? Estoy echando aquí. Un pimientito. ¿Eh? Que ahora todo coge todo el saborcillo. De él. Está bien. Ay. Madre mía. De esponcillo. Vamos a ver con esto. Esto está todavía muy crudo. Esto vamos a. A. Batirlo. Ven. A batirlo. Ay. 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 Ay, la tengo muy bien. ¿Qué? Ya. Ya. Voy a recoger la transferora. La transferora. ¿Eh? Ay. Acabo. No. Ay. 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 La castelora Una granita Esto está más que batido Oye, si vierais el color rojisto Que tiene tan bonito Castelora Castelora, castelora Yo sí que estoy hecha una castelora Es que la frega esta mañana La tenía ahí escurriendo Vamos a darle caña de... A ver, con esto no Caña de España Oye Pero yo quiero que lo veáis Vamos a echar... Esperás tú Antes que nada Antes que se caliente Uy, ya se ha calentado Es que voy a aprovechar Todo el aceitecillo Que hay en este video ¿Veis? Voy a aprovechar este aceitecillo de hervido Pero cualquiera ahora... Han hervido una ahí Bueno, lo voy a poner así Un poco abajo... Y lo que quede... Pues yo se lo echaré ¿Veis? Vamos a echar un poquito más de aceite Que tenga bastantico aceite Aceite de oliva virgen extra Aquí no hay tutía, ¿eh? Aquí no hay tutía Un buen chorreón Va a ser una buena fritada de tomate ¿Veis? Muy buen chorreón Y ahora vamos a poner... A la calienta Ay Mirad qué color ha cogido ¿Veis? Esto es por el pimiento Ay, pues mira Se ha quedado aquí uno en lo alto Pues mira Lo voy a dejar De adorno Ay Lo voy a dejar de adorno Ay Ale Ale, ale, ale Vale, ale, alejo Bueno, lo voy a echar ya Antes que me echar piquito ¿Veis? Verás que salsa Sale Más buena Ahí 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 estamos Toma ya Por ahí que viene Jorreita Andando Deja Deja el envío Tiento Ahí Tapado Que no quiero que me la ríe Ahí Ahí estamos Bueno Pues mira Pues mira Voy a hacer un Un arroz Con cangrejos Que están Cuando lo he comprado Estaban vivos Ya cuando lo he metido en la nevera Lo he lavado Y lo he metido en la nevera Pues ya no No creo yo que estén vivos Porque cuando estén vivos Me coja el dedo Vamos Me lo aniquila Mira que cangrejos Muy mono Muy mono Uy chú Antes estaban vivos Evitos Y coleando Mira Que cangrejos Muy mono Pues mira Arroz con cangrejos Mira Esto tienen que pedir Un metro Dejada Para que estuviera No veas tú entonces El arroz Que me salía Y también Lo tuviera Por Dios Que van Un cangrejo De estos Están van a costar 200 euros Y no es broma ¿Eh? Les llaman Quienes que llaman Cangrejos reales Esos cangrejillos Y yo voy a echar Mi hija algo aquí En este vasico Y le voy a llenar La botella A mi hija de agua Ese la voy a meter En el cogelada Cuando tenga Que se me quede Hoy me he empapado De cultura Madre mía Madre mía Las cosas tan bonitas Que he visto Las cosas tan preciosas Que he llegado Madre mía De la época De los fenicios De los romanos Es que me he metido En el museo arqueológico Me he metido Le pregunto Primero ¿Cuesta money money? Me he hecho no Digo Y me he visto Todo lo que había Me he aprovechado Ya que es gratis Y el domingo Hay otro museo allí Todo esto está En el mismo Paso de los tristes Hay un montón De museos Y también es gratis Pero el domingo Hoy costaba Me parece a mi Que me ha dicho La muchacha 7 euros Digo yo no entro Digo Es que eso antes No costaba dinero Esto entraba Y no costaba dinero Pero claro Lo que es La Junta Andalucía Ahí Ahí Ha hecho de granar Un souvenir ¿Eh? Entonces de la Junta Ha hecho de granar Un souvenir Todo lo cobran Cuando me metí En la madrasa Le pregunté A los muchachos Digo mira ¿Cobráis o no cobráis Por la madrasa? Os explico Lo que es La madrasa Es la primera universidad Que hubo en España Árabe ¿Eh? Que hicieron los árabes Es precioso Las cosas como son Porque si en algo Se destacan los árabes Es en su arquitectura ¿Eh? Su arquitectura Es impresionante Y como En la agricultura O sea En la arquitectura Es su poesía ¿No? Porque dentro De esa arquitectura Eh Los grabados que hay Son poemas ¿Eh? La alhambra En fin En muchos edificios Son poemas Se caracterizan por eso Por su literatura Y Y su Literatura Por su literatura Y su Y su arquitectura ¿No? Que podemos decir aquí en Granada ¿No? Que estamos Estamos rodeados de arquitectura Y la cual es muy bonita ¿Eh? Las cosas como son La cual es preciosa Bueno Pues eso A ver si A ver si cojo el video Y lo enseño Y aquí estoy haciendo esto Para preparar El Listo Que lo voy a dejar Lo voy a dejar Esto es chico ¿Veis? Como se va tostando Le dejo el Paso Una ensaladillica Con el arroz ¿Eh? Y esto Para echarle Al arroz Unas cucharaditas ¿Eh? Y aquí voy a preparar Yo Tengo ahí Los cangrejos Listas En la bahía Voy a coger Un pulpo Y lo voy a picar Voy a picar El pulpo Lo voy a partir A trojitos Para echárselo Voy a coger un pulchito Y se lo voy a echar Unos pequeñicos Unos pequeñicos Y me lo han limpiado Ahí Es la de esa Uy Son tan grandes Este debe ser un chico Este lo voy a echar Este debe ser un chico Y este Este lo voy a echar Ay, porque va a quitar Ah, no Pues no va a quitar El pincho Bueno, no pasa nada Ahora quito El pincho Y el ojo Quitar pincho Y ahora el ojo Con los hay que tener mucho cuidado Porque te lo pone todo Vamos ¿Veis? Ya Quasi, casi A saltar Ahí Pues mira Me lo ha dejado Supervinamente Me ha sacado toda la porquería Del pulpo Y así pues no huele Y aquí tengo esto Voy a cortar a trocitos Voy a cortar a trocillo Para echarse Y tengo huesos sirios Ahí De rape Y voy a hacer un arroz Que quita el sentido Y esto yo no sé Se oscure un poquito ¿No? ¿Ves? Ahí Un poquito de luz Vamos a coger la tabla Y partimos El pulpito Ahí Vamos a partirla A trocearla un poquito Voy a ponerle esto Me parece a mí que es que no tiene A ver Voy a enchufar la energía Ahí A ver Pues creo que no Es que me parece a mí Uy Está ardiendo esto Pues si está ardiendo Ardiendo Voy a dejarlo de aquí Uy Está ardiendo Lo que necesita es un Es un frigorífico Bueno Voy a ponerle un poquito fresco Bueno Aquí estoy Que he tenido que meter Que no es exagero No es exagero He tenido que meter el móvil En la nevera Para que se refresque De como estaba De ardiendo De ardiendo Madre mía Estaba ardiendo El pobre Bueno Mirad Aquí tengo yo Aquí la salsa Para ahora echarla Voy a sacar un pimentito Que ya vamos a empezar A hacer el preparado de arroz Vamos a sacar un pimentico Un pimiento bueno Este por ejemplo Ahí Tiro Voy a poner el aceite a calentar Y hacer esto A trocitos O sin exageraros Que lo he metido en la nevera Para que se enfríe Porque todo el rato Que está aquí De hecho echar con vosotros Se me había calentado Calentado No Estaba ardiendo Vamos un poquito más Y se prende fuego Y no me extrañaría ¿Eh? Ahora lo he alejado Un poquito más de fuego Para que no le dé Que no veas tú Eso la vi Vamos a darle un poquito aquí Es que no veas tú A lo que hace Ayer A 41 grados Bueno estábamos por adhesa 41 grados Madre mía Hoy andaremos Más o menos lo mismo Si no Si no hay más Y como ha contado Pues yo esta mañana Me he dado mi buen paseo Porque daba gusto Porque a esta hora Era tempranico Y a esta hora Si le ha visto pasear Cobraná Hace un flechito Mmm De bueno Creo que Muy bueno Un flechito muy bueno Muy bueno Y eso ¿Eh? Tirari 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 Y a sacar Los langostinos ¿Eh? Vamos a sacar Los langostinos Y ya Y mi tomate Ahí friéndose ¿Sabes qué hago? Que luego Este tomate frito Lo uso yo Para carne Para hacer otro pescado Para sopa ¿Sabes? Y Y verdad que está muy bueno Ese tomatillo El otro día Hice un montón De pollos fritos Y quedó un montón Y ya sabéis que el pollo Cuando Pasan una orilla Pues se queda Como seco Unas cordas fritas ¿No? Se corre Yo tenía mi tomate frito Ahí apartado Y el que sobró Y el que sobró Lo es chinto Me quedó frito Buenísimo Riquísimo Lo que no os podéis imaginar Lo que no os podéis imaginar De riquísimo Que estaba He cojado un ajillo Un ajillo De estos Que tengo yo Por aquí Buena Este No es muy grande Yo no quiero que tenga Mucho sabor Este es chiquitito Lo vamos a echar Vamos a cortar A la cabeza Ahí Bien cortadito A trocitos Ahí Y la vamos a echar A trocillo Un arroz Con cangrecillo Que arroz Más rico No hay que arroz Más rico Arroz con cangrejo Sabe buenísimo Porque el cangrejo Proporciona mucho sabor Al arroz A sopa A cualquier Por qué Por qué Con cangrejo Con pescadilla Sin de guiso Que afuera Por qué Cosiga Así Le da mucho Le da mucho saborcito Esto vamos a dejar Que esté aquí Ahí Vuelto Y esa herramienta Que se sigue Lo grande Así Un puñe ahí Con la agotina Pero la agotina Lo vamos a echar Lo último Esto vamos a dejar Esto se fría Un puñeico Esto vamos a poner Un puñeico Para que se descongele Le quitamos Le quitamos los bigotes Pero quitamos Mira Antes compraba yo Una marca De una langostina Muy, 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 muy Bueno Un puñeico Pero chiquita Con esto De la subida Han cogido Y más chicos Los langostinos Son más chicos Y han subido el precio De 7 euros A 10 euros De 7 euros A 10 De 7 euros No, mento De 6 euros Y pico Que costaba A 10 Casi un 6 euros Y la verdad Yo ahora he encontrado Los mismos langostinos Que me dían antes No, no es de esta marca Pero son los mismos Y me cuesta 7 euros Un pico De 1 kilo No me cuesta 8 Es que Que eso Pues mirad Las cosas A ver Donde las cosas Vamos a encontrar Más baratas Yo ya te digo Estos son buenísimos Estos Que dan Que dan un puñeico Más chicos ¿Veis? Este era su tamaño ¿Veis? Este era su tamaño Pues ahora Son Bastante más chicos Y cuestan Cuestan más Son más pequeños Y más caros Digo, ¿no? Y yo que llevo Yo he llevado Toda la vida Comprándolos ¿Sabes? Si sabía Que me estaban engañando No voy a decir Marca ni nada Porque no Que no Que no Que no va a nadie De nada Pero Mira Mira Es así Es así Es así Es una marca muy buena Las cosas Que no tienen Que Ahí están pasados Ya tres Pueblos Ahí están pasados Tres Pueblos Aquí son las máquinas Mira Ahora Estos son las máquinas Que digan El tamaño Ahora lo voy a enseñar Porque aquí Ahora está uno pequeñito Mira Este era su tamaño ¿Veis? Bueno Bueno pues este Es el que han puesto Ahora Y la han subido El precio Hombre Si lo ponéis Más pequeños Pues por Por lo menos Dejadle el precio Que al cual No le subáis el precio Pues no Que han cogido La han puesto Más pequeños Y la han subido Y la han subido El precio ¿Veis? Y yo estos langostinos Los he comprado Es que los busco Por todos lados Los buscaba por todos lados Para comprarlos Pero ya no es necesario Y a mí no me Y a mí la verdad No me dañan más Bastante una escama salida ¿Veis? Sale uno ya bien Escalina Muy bien Bueno mirad Aquí tengo Purpillo ¿Eh? Vamos a echar Purpillo Ahí vamos A freírlo Un chiquito Vamos a darle sabor Vamos Dándole un poquito Esto Aquí ¿Veis? ¿Veis? Pulpito 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 Esto lo voy a apartar ya ¿Veis? La salsa esta De tomate frito Lo voy a apartar ya Ahí Y esta lo mostré Aquí un poquito Ahí De aquí Lo ¿Veis? Mirad Una buena Esta de Camarón Ya la voy a coger El pescaílón Un poquito De pescaílón Un poquito De pescaílón Un poquito Esta va a echar Mira A hacerse muy grande Una buena Una buena Una buena Una buena Una chiquita Una chiquita Una chiquita Una chiquita Que me la dejan Grande Son huesos de rapo ¿No? Los pescinos de rapo Y te da muy buen sabor Y tiene una boquita de cariño Lo voy a dar El rape Estaría bueno Bueno Nuestro cico De rapi Lo corto un poquito Que no es esto Hay gente que lo usa Para Para la sopa Ay Ush Ay Se me da yo Voy a ver bien Que corta Que el usillo Que me escapa El rape Ay Ay Que estáis peor Y bueno Voy a estar tú Me va a estar De una vía Subir De chiquita Que no voy a tú Yo no sé Dónde voy a meter Tanta cosa Yo no sé Dónde voy a echar Yo aquí El arroz Uy Que tiene el fuego Un poquito Flujo Con razón Decía Yo digo Y esto no se cocina Y esto no se cocina Y esto no se cocina ¿Lo se va a cocinar? Ay Yo le he echado Un puñado De estas armejas Que tenemos por aquí Con el ánimo ¿Vale? Ay Esta 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 La madre del Oye Que jajoso Cueño Mi hija ¿Tiene el barrio? ¿Tiene el barrio? Mori Gracias. Bueno, que aquí tengo compañía. ¿Qué le vamos a hacer? Mirad, ya le he echado las armejillas. Bueno, mirad. ¿Veis? Va a salir un pedazo de arroz. ¿Qué pa' qué? Es que le he echado un poquito de vino. Le he echado las armejas y un poquito de vino. Un poquito, ¿eh? Nada más, ¿eh? Y ahora cuando el vino se consuma, le he hecho el tomatillo. Por cierto, mirad, aquí la cuchara esta grande para echarle. Y después ya le he hecho los... Madre mía, me tendría que meter yo los cangrejos y todo aquí. Nada, pues voy a echarlo. Ay, voy a echarle los cangrejos, cangrejodos. Mira, te gusta, me voy a echarle cangrejo. Pumperdío, vamos a echarle los cangrejos. ¡Hala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahí estamos! Yo no sé, cuando estén hechos los cangrejillos, los saco. ¿Qué voy a hacer? No voy a tener ahí, que no me coge la rata. Bueno. Esto no huele a vino, ¿eh? Así que vamos a echarle el tomatillo. Vamos a ponerlo para acá. ¿Z? ¡Ay estágamos! que bueno va a salir los canelijudos pedazo de arroz que va a salir mirad, ya están las almejas abiertas ay, que tengo visita yo por aquí he enseñado la queca he enseñado a la mijita por aquí mirad, mirad mirad que cositas las tiendas tenemos por aquí ay ay, que te hace que te ha hecho la queca te ha enseñado la cámara, está enfadado no le gustan las cambras no le gustan corre vete para allá, corre ay lo más precioso, dale a mayor lo más precioso del mundo ay ya hay hielo, si no hay hielo si hay hielo si hay hielo ahora jejeje jejeje bueno, vamos a echarle su especie amarilla y en primera vez está andando y ahora un puñeico de sal no es todo el arroz que va a salir hoy a ver cómo está esto no está tan cariño antes estaba muy cariño ya se ha hecho tu puñeico de sal para que vaya cogiendo todo ahí todo el arroz todo el arroz ching 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 wow estos cangrejos, cangrejoros muy de vuelta para que se cuezan bien cosicos aquí con todo con la carne con el pescado con todo ¡oh! por Dios lo he mandado para virbao directamente para virbao lo he mandado que rico los cangrejos allí bien cositos se va para allá el hongo me hacía a olerlo y se va para allá ahora lo voy a echar le voy a echar agua voy a dejar que se cueza todo bien cosido le voy a echarle agua le voy a dejar un ratillo ahí que hierba que a mí me gusta a mí mismo me pasa con la carne que como son cangrejos para que suelte todo el caldo mmm para que suelte todo el sabor un poquito más de agua y ya dejo que consuma y sansara y sansara mmm ahí todo ahí todo bueno todo bueno ahí ya si se me cuecen bien ve está el cubierto y se me cuece todo bien el rape este todo mmm ahí todo bien cosito ahora vamos a dejarlo ahí que cueza hasta ahora cuando ya esté eso consumido le echamos el arroz bueno voy a echarle ya que me están diciendo que tiene hambre así que no le voy a dejar más consumir el agua en vez de echarle más pues le echo menos mmm el de echarle le echo nada más que una una de estas de de agua mmm ay ay el arroz el arroz el arroz verás tú ese me va a escapar la taza ay arroz para el culto y yo creo que tenéis que peñir ven a ver mmm 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 con el arroz con el arroz con el arroz a los puntos pero un día no hay rectos por estos lados tengo otros lados tengo otros lados tengo otros lados uy que no lo veis que no lo veis que no quiero enseñarlo nada ay con ese ya hay bastante mmm ay vamos a echarlo ay ya vamos a echar una taza nada más eh porque tiene mucho caldito ya con esta taza ya está de maravilla mmm no le voy a echar más sal echar antes un poquito de sal veis mmm ay ya tenemos nuestro arroz aquí echado nuestro, nuestro arroz ahi nuestro arroz con cangrillo y con toda la clase de bicho eh nuestro arroz con cangrillo y toda clase de bichillo ah pues no, mira no me ha caído hasta que me caiga a ver y me manche bueno, pues aquí está ya el arroz echado mmm con nuestros cangrejillos y ahora voy a echarle mmm le vamos a echar le vamos a echar le vamos a echar las langostinas mmm que estén bueno, 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 bueno ay ay mira que hace calor, eh mira que hace calor, eh mira que hace calor, si ya calor, si ya hay ay ay es que el langostino más bueno veis y a 7 euros que me cuesta vamos no voy a decir el supermercado eh no voy a decir donde pero vamos que merece la pena eh ahora vamos a dejar que cuesta el arroz chico con todo ya mmm ay que os parece? eh tiene buena pinta, eh pero muy rica pinta, pinta, pinta ay es que se va para allá se va para allá ay ay que rico ay vamos a darle la vuelta ay vamos a darle la vuelta ay que rico ay vamos a darle la vuelta ay 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 que rico, ¿verdad? ay es que se baja para abajo y se pega el arrozillo ay 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 ya sabéis uno de de arroz dos de agua ¿eh? ¿vale? para aquellos que no sepáis uno de arroz sea la medida que le eche da igual a medida que le eche uno de arroz dos de agua yo no lo he echado más porque ya tenía caldito ¿eh? y ahí lo vamos a dejar ya haciéndose, ¿eh? hasta ahora hasta ahora bueno, mirad aquí está reposando un poquito mirad cosa más rica está reposando ahí un poquillo ahora saco el plato hasta luego bueno, mirad ahí ya tenéis mirad mirad el carro mirad el carro uy ¿veis? mirad pues vamos a sacarle el platito ¿eh? vamos a sacar un platito después le echo yo el cangrejo ay madre mía si esto no tiene avena arroz es nada más que carne, 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 carne y gamba mejor más bueno está ahí venga se me ha mirado un poquito más bueno está ahí toma ya que rico ay que rico ya voy a coger el cangrejo y lo voy a echarlo alto ahí toma ya el cangrejo ¿eh? ahí el cangrejo lo vamos a poner poco abajo para que se vea bien ahí oye oye ¿dónde está la armeja? por ahí andarán escondidas ay hombre aquí hay una una armeja ¿dónde está la armeja? la escondida bueno ahí hay una armeja bueno mirad mirad que platos ay que no lo habéis visto está la cintura que se venía ahí mirad mirad que cosa más rica y ahí el cangrejo de adorno no porque me lo había comido yo ahora mismo el cangrejo vamos que de adorno mirad ¿eh? arroz con cangrejo ¿qué os pareció? ¿eh? hasta luego